El aspirante a candidato independiente en la búsqueda de la reelección de la Alcaldía de San Pedro Miguel Treviño cerró su campaña de obtención de apoyos con 8.899 firmas obtenidas mediante la aplicación del INE en su municipio. El Edil dijo mediante una transmisión por redes sociales, que son casi 9.000 personas las que se identifican con la visión de San Pedro que propone y que con esa base de apoyo confía en que logrará el triunfo electoral en las elecciones del mes de junio.